No manches, no manches, no manches Go go richoli, vamos richi senpai, pobre sans xd tu puedes, por qué sans, por qué Sans es el maldito, pobre de mi, no me deja respirar No me deja centrarme, no me deja, no me deja No te vayas a ofender, semen, ta hardcore, ta hardcore Además apenas vamos iniciando el directo Vamos Ah, te hice un crítico papu No te vayas a ofender, semen, ta hardcore, 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 ta Wow, no, me caí ahí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se me movió otra vez el joystick ¿Por qué te mueves, bastardo, joystick? Íbamos tan bien Íbamos tan bien Che madre Che madre Míralo, míralo, míralo Empecé tan bien Y acabo tan mal Pinche Sans Ah, ¿por qué se me mueve mal? Ah, ah, ah Te odio Sans, te odio Ya cánsate Ya cánsate No te cansas Yo ya me cansé de ti Cánsate No se cansa Ya no voy a gastar más Cánsate, cánsate En esta te tienes que cansar Ah, lo sabía Es que la segunda parte es la que no me gusta Más su ataque final Ni siquiera he llegado a él No sé cómo llegué la semana pasada O sea, what? Muere, 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 muere No sé No sé No sé tal No sé No sé No Sé ¡Ah! 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 ¿Qué me vas a hacer? Dice Me estás forzando a usar mi ataque especial Ok Ok Otra vez Otra vez Sobrev... Ok Este es ataque especial Vamos Tengo buena vida Yo se me quito un montón Lo logré Lo logré Lo logré En 20 minutos Del directo No puede ser Lo tengo que grabar Voy a guardar el video Y lo voy a subir aparte No, 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 no Voy a guardar Eres un puto Sanz Puto Perdonen por la grosería Es que tenía que Tenía que liberar mi estrés Con unas bebidas Ya no quiero Ya no quiero Necesito agua Necesito agua Estoy temblando Estoy temblando A ver, vamos a mi cocina A ver que hay en mi cocina Un vasito Ok Vamos a ver si hay agua Creo que no hay agua Vale queso si no hay agua Porque necesito agua A ver, a ver Si hay agua No hay agua aquí No hay agua acá Hay dos garrafones Pero uno casi no tiene Vamos a agarrar agua Del que si tiene Obviamente Obvio Obvio Ay, se me cayó el agua Bueno, no importa Los accidentes pasan No, demonios Si se me cayó el agua No importa, no importa Lo importante es que Ven sea Sanz, no Vamos a tomar Agüita Excelente Lo bueno es que lo guardé Oye, es mi Sanz El agua XD Se nos muere Richie Sanz Ven, cheputo Igual de si Suelta la bronca Excelente Ya Dice Muy bien Es momento de mi ataque especial ¿Estás listo? Porque es hacer nada Me digo Sanz Cállate Sanz Cállate Que ahorita me mate No No, eso no sería chido Según yo ya no me voy a morir Pero ya me dio cosa Ya siento que cualquiera O sea, me va a matar Si terminamos el directo Tan rápido ¿Qué vamos a hacer? Muy bien Dice Así es Literalmente es nada Si, si no me atacas No va a ser mi turno Si, si Sanz Si, si, si Ya sabemos toda esa historia ¿Vale? Ya la sabemos Ya todo mundo Vimos el gameplay En español Ya sabemos lo que pasa ¿Vale? Ya sabemos que no vas a hacer nada Mata al pen Tranquila Liz Tranquila Bueno ya parece que a algunos Si les pegué un poco Mi odio Hacia Sanz No, no lo odio Pero Pero pues es que Es que me hizo sufrir Me hizo sufrir Váyalo Oigan No está mal Lo vencí en 20 minutos No está mal No está mal No está mal ¿O sí? No está mal Ya Sanz Ya duérmete Ya Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Ya por favor Deja de contarme tu vida ¿Vale? Deja de contarme tu vida Dice Se duerme Jeje Sanz es mi crush Dice mía Lo siento mía Pero va a morir Esa boca Jeje Ay Dios Todo chido Todo chido eh Quiero subir ese video Y quiero verlo Quiero verlo Tutola Guagua ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué policía? No te entiendo Pero no es su cumpleaños No me importa No me importa Yo quiero que se duerma Ya Sanz Ya ya Está muy chido Tu ataque especial Ah No puedo creer Que lo haya logrado En 20 minutos eh No lo puedo creer Ojalá mi prima Y su novio Estén viendo esto Porque mi prima Y su novio Llevan intentando vencerlo Alrededor de Como más Más de 5 horas Como 6 horas Ponle Como 6 horas Llevan intentando vencerlo Y a mi me tomo Si contamos La hora La hora del directo pasado Que fue cuando Inicié con él Lo pasé yo En una hora 20 minutos Ya si contamos Nada más este directo Pues lo hice 20 minutos Mira la cara Mira la cara de Sanz Pobre Sanz Míralo El pobre se está durmiendo Miren su carita Míralo Míralo Se está durmiendo El bebé pelón El bebé pelón Porque está pelón Ya se durmió el bastardo No Treno No hagan ruido No hagan ruido Dejen que se duerma El bastardo No mames Richie Usó hacks No no Usé hacks Hola mojones Que les cause envidia Ya se durmió Ya se durmió El bastardo Ya se durmió Vamos a matarlo Ahorita que está dormido Hay que matar Este bastardo Ahorita que está dormido No hagan ruido Como que Que pedo No hagan ruido El bastardo Me dieron ganas De estornudar Me están durmió Perdónen Estoy Y ahorita Muere Ay Es inteligente El bastardo muere Lo matamos Lo matamos Me hizo sufrir 20 minutos Pero me hizo sufrir Lo matamos Yo también estoy muriendo Pero lo maté Así es que eso es todo Claro que sí Solo Sí, sí ¿Sabes qué? Todo lo que me digas Me vale queso Me vale Me vale Vete, vete Sí, sí, sí Vete a Reelsville Vete a Reelsville Ni vas a llegar O sea Tienes una herida mortal Ni vas a llegar Te vas a caer a medio camino Y te vas a morir Y vas a ver a Papyrus En el infierno Bueno, en el cielo No, porque ustedes son buenos Adiós, adiós Papyrus ¿Estás por ahí? O algo así dice No sé qué dice Pero le está diciendo algo a Papyrus Vamos a escuchar todos Ese sonidito de muerte De Sans Eso es música para mis oídos Muchos me van a odiar Por estarme burlando De la muerte de Sans Pero vamos, vamos Tranquilos No se alteren No se alteren Esta es la ruta genocida Y tengo que actuar como tal Cuando fue la pacifista Yo quería todos Y nunca fui malo Pero hay que meternos En el papel del personaje Vale